El conductor de este vehículo avanzó hasta caer al fondo de una zanja bastante profunda. Ocurrió sobre las obras de periférico al cruce con la carretera a Tezistán en el municipio de Zapopan. Al parecer, la falta de señalización provocó que el joven no se percatara de que terminaba el camino. Él argumentó que pensó que se trataba de un retorno. A pesar de que fue algo aparatoso, el hombre de aproximadamente 25 años de edad logró salir del vehículo y tan solo se encontraba algo asustado. Fue revisado por paramédicos, pero no se le apreciaban lesiones. Bomberos apoyaron en los trabajos para resguardar este percance, mientras que finalmente una grúa fue la encargada de retirar el vehículo. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.